Hola, primero que nada te quiero decir un feliz año nuevo. Espero que este 2012 sea un año lleno de cosas buenas para ti y para tu familia. El pasado 3 de julio del 2011, la gente del tercer distrito de Saltillo me dio su voto de confianza al elegirme como su diputado local. Esto para mí representa un gran honor, pero también una gran responsabilidad, la cual el día de hoy asumo en su totalidad. Así como tú y ellos, yo también me considero un ciudadano más de Saltillo. Un ciudadano que encontró en la política una vía para apoyar positivamente a mi ciudad y a mi estado. Hoy nos encontramos platicando y escuchando a la gente aquí en el mercado de la guayulera. Y esto será la manera en la que trabajaremos todos los días. Estaré en contacto directo con la gente que represento y llevaré su voz al Congreso del Estado. Estoy aquí para hacer las cosas bien y para cumplirle a la gente que creyó en mí. Estoy aquí para ayudarle a México con estos momentos difíciles por los que estamos pasando. Estoy aquí por amor a Coahuila, mi tierra. Y estoy aquí por ti, para que juntos construyamos un Coahuila mejor. Y esto es 2012, todo sea para bien.